Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Primeras invitadas en el estudio con Alejandra y Verónica Alejandra Pupio, Verónica Guerín, ¿cómo están? Muy bien A coro Hablábamos fuera de aire de los coros Ahí está, quedaron las enseñanzas Están aquí porque están el Grupo de Patrimonio y Comunicación Pública de la Arqueología del Departamento de Nueva... Tú puedes, tú puedes Casi le sale completa Casi, casi, vení a la primera parte y salió bien Del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur está organizando este encuentro, estas jornadas de Intersección de Saberes Ciencia, Arte y Prácticas Cotidianas ¿Qué es, Alejandra? Es un primer encuentro, un primer espacio en el cual participamos nosotros en el grupo que venimos desarrollando un programa que es Arqueología y Arte pero también invitamos a muchos equipos o artistas de la ciudad que también están desarrollando algún tipo de proyectos en el cual hay cruces cruces de saberes Vamos un poquito más atrás porque lo contaste un poquito el año pasado también cuando viniste pero ahí lo dijiste muy rápido que ya hace años que viene esto este es el primer encuentro con esta modalidad en el cual estamos nosotros pero invitamos también a otros equipos de trabajo de la ciudad que están trabajando en alguna de estas líneas una línea que es extremadamente amplia fuera de de este de este espacio queda por ejemplo la tecnología que no no alcanzamos bueno que también hay mucha gente que está desarrollando esto pero bueno es un primer intento son dos días con una estructura de talleres nos parecía interesante que los profesores y los estudiantes de profesorado puedan participar en alguna de las propuestas de los talleres de estos equipos que ya están trabajando en alguna de estas líneas bien vos me preguntabas por el nuestro por nuestro proyecto de Arqueología y Arte claro lo anterior que vienen de ¿cuántos años ya? nosotros venimos trabajando desde el año 2008 con Roberto y Anamico fue uno de los primeros proyectos en ese año salió publicado Bajo las Estrellas paralelamente nosotros ya estábamos trabajando con Verónica en un proyecto de títeres que tardó algunos años en realizarse por favor empezamos más antes más antes empezamos en el 2004 que no se diga estos hace muchos muchos años que venimos pensando en formas de articular algunos de estos algunas de estas cosas que hacemos nosotros por un lado el conocimiento que los arqueólogos producen en el campo y en el laboratorio que circula circula de hecho dentro de la comunidad académica pero que pasa cuando ese conocimiento tiene que pasar y circular en otros espacios sociales en otros espacios que no solamente son la escuela sino que son los museos los medios de comunicación una sociedad de fomento una acción una intervención en el espacio y entonces ahí empezamos a pensar en qué lenguajes podíamos podíamos usar con qué recursos qué es lo que queríamos comunicar qué formato qué ideas y en algunos de esos proyectos trabajamos con Roberta empezamos a trabajar con Roberta alrededor de la palabra y de ahí apareció bueno como idea bajo las estrellas bajo las estrellas con Verónica habíamos trabajado también no con la palabra sino con los gestos como propuesta qué pasaba si nosotros empezábamos a contar la arqueología pampeana a partir de gestos sino de palabras con las dificultades que cada una de estas de estas expresiones de estos lenguajes tienen y luego también avanzamos en trabajar con talleres con niños y con adolescentes en los cuales también quisimos seguir trabajar con con artistas pensando en esta idea más teórica de que la ciencia y el arte tienen caminos que no son tan paralelos que tienen algunas cuestiones vinculadas a las preguntas a los modos de resolver las cuestiones a generar un producto que hay que comunicar o que se intenta comunicar entonces en esos en esos procesos del hacer de la ciencia y del hacer del arte empezamos a hacer proyectos de relación y así pasamos por distintos proyectos con equipos de artistas distintos en este momento estamos haciendo el cruce con el arte sonoro en Cabildo y estamos trabajando con Pepe Amodeo que hoy no sé si viene él porque viene después Ricardo de Armas él fue alumno del taller de Ricardo de Armas que este domingo se van a estar presentando en el MAC una muestra de los alumnos de ese taller de arte sonoro voy para charlar un poco con Verónica que es que va una de las actividades que van a formar parte de este encuentro es la obra de títeres de barro y fuego una historia de hace tres mil años ese va a ser el cierre de estas jornadas ajá ¿sí? sí me dijeron que sí que se viene con eso y sí que es una obra de títeres que se hace con títeres de mesa y sombras y que se trabajó con asesoría de distintas arqueólogas que trabajan en la zona del río Salado con cazados recolectores de hace tres mil años por eso que se llama así la historia y muestra justamente un día en la vida de una familia que vivía a la vera del arroyo y el río Salado y lo que sucedía las cosas que hacían como todos los días y bueno para eso venimos trabajando desde el año pasado pero esta es una obra que ya de alguna manera también habíamos armado en el 2004 que es como empezamos a trabajar juntas con la familia a juntarse para trabajar y en ese sentido bueno todas estas tomas de decisiones ¿por qué decidimos trabajar con estos sitios? porque a cuestiones de la vida cotidiana vinculadas a la subsistencia a los recursos nosotros nos parecía importante trabajar también con algún registro de la vida simbólica de estos grupos la primera versión que habíamos hecho ya en el 2004 habíamos trabajado entonces con arte rupestre en esta oportunidad nos pareció interesante trabajar con parte del equipo con el que el equipo de arqueología acá local de la universidad trabaja y que es con el grupo de trabajo del río Salado en el norte de Buenos Aires en el que tienen una diversidad de motivos y de trabajo y de prácticas sobre la cerámica que nos parecía que era muy rico porque la obra si bien es una obra de títeres es una obra que en algún sentido no concluye en la obra claro porque justamente este delirio esta idea que teníamos era que queríamos que llegue a la mayor cantidad de chicos posibles y que se pudiera trabajar en el aula entonces esta idea de remontar una obra de títeres de cazadores recolectores tenía que ver con eso con poder filmarla y que podamos lograr que llegue a trabajarse en las aulas esta temática que aparte se ve casi nunca en las aulas claro y si me parece a mi y entonces justamente lo que la idea es montar la obra poder filmarla y que después haya material alternativo además que acompañe para poder contar esas otras cosas que que no se ven a simple vista pero que por ahí están esbozadas en la obra porque son títeres de mesa son títeres que no son tan grandes y por ahí donde uno ve que que están trabajando con piedras bueno que como llegó esa piedra ahí la piedra como tallaban todas esas cosas que por ahí a simple vista nosotros lo vemos como una un hecho mínimo en la obra de títeres pero que podemos contar y descubrir muchas cosas más profundo sobre lo lo que llevaba esta gente y la habilidad de poder tallar la piedra y bueno todo eso que se aprende a lo largo de toda una vida nosotros por ahí ahora no significa otra tecnología a ellos le significaba la talla de piedra la talla de piedra está bueno y entonces se va a hacer el registro en video de eso va a ser va a ser el estreno de esta función chan chan si si estamos estrenando así que no se la puede perder no por supuesto este jueves 10 a las 7 y media exactamente les cuento que no solo en rondo 29 rondo 29 no solo perdón y que bueno y que para esto trabajamos venimos trabajando del año pasado y no solo hubo mucha más gente que nosotras dos para generar esta obra seguro más allá de de Marisa Abel y de Magdalena que fueron justamente las que nos asesoraron en la parte arqueológica de Río Salado hay otra gente con la que fuimos consultando otros temas que tenían que ver que por ahí no quedaban en el registro arqueológico pero que nosotros lo necesitábamos para poder reconstruir la vida cotidiana de esta gente como desde cómo se vestían con qué con qué parabares vientos dónde vivían o cómo hacían el fogón bueno tantas cosas y hasta si nos planteamos este tema de hasta si hacían música cómo no van a hacer música y de la música es universal cultural o no pero tantas cosas que hablamos que a nosotros por ahí hoy en día la música la tenemos tan incorporada y decimos cómo no van a hacer música cómo no se van a poner a golpear dos palitos cómo no están con las semillas juntando y moviéndolas en un cacharro de cerámica cómo no van a hacer un ritmo bueno esas cosas que nosotros entonces la obra tiene algo de música también lo que a nosotros nos parece tan natural obvio tiene música que un poco se recreó de todo lo que fuimos consultando con gente que es especialista en etnomusicología y en música y por la que fuimos recreando un poco sonidos por eso hoy trajimos esta esta canción que armamos que la vamos a escuchar en este momento que estaba sonando capaz ahí está el río brinda barro y para comer pescado y para comer pescado historias de barro y fuego aquí se cuentan historias de barro y fuego aquí se cuentan las manos amasando las manos amasando el fuego cocina el barro el fuego cocina el barro historias de barro y fuego aquí se cuentan historias de barro y fuego aquí se cuentan salen las estrellas salen las estrellas el sueño llega cantando el sueño llega cantando el sueño llega cantando cantando historias de barro y fuego aquí se cuentan historias de barro y fuego aquí se cuentan nos quedamos en el río nos queda ahí está el sonido el ambiente natural de esta familia entre el río y el viento que bueno me dan me dan ganas de ir a verlo todo el encuentro es de entrada libre y gratuita todo el encuentro es de entrada libre alguna alguna con inscripción previa alguna lo que pedimos es inscripción en los talleres porque hay material entonces perfecto o porque se necesitan determinados materiales para trabajar pero se pueden seguir inscribiendo bien todavía pueden entrar al facebook del departamento de humanidades o al facebook de la secretaría general de cultura y extensión universitaria perfecto o al de intersección de saberes al mismo al propio del encuentro bien ahí veíamos escuchábamos hablábamos de la jornada de cierre con la obra de títeres pero que más tenemos tenemos llover por ejemplo en ese lado va a estar la comedia municipal formando parte sumándose también al encuentro porque por su camino también la comedia municipal eligió un tema que también es un cruce que es la aventura del beagle que está basada en el viaje de Carlos Darwin de Charles Darwin sobre el beagle así que nos pareció que era interesante esto aceptaron participar del encuentro y cuando finalice la obra para charlar sobre estas dos perspectivas desde la paleontología y desde la puesta en escena de una obra como esta así que los dos días terminan con obras el primero con la aventura del beagle y el segundo con la obra de títeres perfecto y también hay una miniserie si uno de los días el segundo día el jueves 10 uno de los talleres es sobre una miniserie de ficción que ganó el único premio que largó el CONICET de divulgación científica y que es de dos compañeras de la universidad del centro de la barria que con el equipo de audiovisuales de la universidad desarrollaron una idea que es una miniserie para adolescentes en este caso de ficción en la cual hay una historia de búsqueda de identidad por parte de la protagonista y en el medio hay muchas entrevistas a arqueólogos de la región la idea de este producto es que funcione para televisión o para escuelas así que también invitamos para ese taller a profesores del secundario especialmente que pueden venir incluso con los adolescentes con los cursos y las dos arqueólogas van a contar el proceso de realización y a poner algunas cuestiones en discusión que bueno y arranca o corregime en el museo del puerto el encuentro arranca en el museo del puerto el primer taller el día miércoles es en el museo del puerto y bueno la universidad nos facilita un colectivo para ir así que a las 8 y cuarto en las puertas de humanidades los que quieran pueden tomar el colectivo para el museo del puerto y ellos nos proponen también que hay en un plato de curumbieres para conversar como a partir de un curumbier se puede hablar de historia y en ese mismo sentido está también el taller el día jueves de Roberto de Anamico literatura historia y también hay otros dos talleres como son el de Laura García Vázquez y Felipe Hirschfeld y Andrea Gómez sobre una performance un trabajo de performance consumismo y colonialismo y de Laura Viadiou sobre mapeo cultural como nuestros cuerpos recorren el espacio y pueden mapear ese espacio está bueno ese sí es por el tema de materiales justamente con inscripción previa exacto exacto pero bueno todo para los distintos talleres a los lugares que dijiste se inscriben diciendo quiero para este taller y ahí quedas exacto bien genial y eso va a estar abierto hasta imagino momentos antes porque por cupo nada más sí 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 está buenísimo montón de cosas montón montón en dos días en distintos lugares distintas horas vamos a entrar en todos lados teníamos un video que no sé si no estuve mirando para la pantalla no sé si lo pasamos el videito si lo pasamos el videito me están diciendo los chicos después el de la realización de títeres el de la realización de títeres si no lo vamos a estar compartiendo también en las redes porque vi uno que era de un taller de poesías en sombras ah el de la realización de títeres anda por ahí era otro que es de títeres de mesa claro bien ese ese ahora lo vamos a tratar de pasar y si no lo compartimos luego en las redes sociales por supuesto muchísimas gracias por haber venido y que sea bueno un exitazo porque la verdad que está súper interesante y después estaría bueno no nos quedan muchos programas hasta fin de año pero estaría bueno como para ver también cómo fue bueno no sabemos no había hay uno ve mucho interés mucha pregunta porque bueno yo puedo puedo ir puedo venir claro estamos muy acostumbrados a estar encasillados en un en un saber determinado o artístico científico y bueno la propuesta esta implica mover de alguna manera esos esquemas así que esas estructuras pero que está bueno y más desde el arte es cada vez más por ejemplo cada vez más necesarios los cruces o sea se tornan imprescindibles así que nada está buenísimo y no hay muchos por lo menos en la zona en la región este tipo de encuentros no está ojalá pero sin embargo hay mucha gente que está trabajando muchísima muchísima no se dan los encuentros vos que mencionabas al principio el tema de la tecnología hay cantidad de gente pero están todos dispersos por ahí te das cuenta que hay muchos trabajando en lo mismo pero cada cual en su mundo y está bueno juntarse está buenísimo porque está dirigido a educadores así que está bárbaro que se acerquen todos los que trabajan en escuelas que trabajan con chicos y que piensen de otra manera la escuela que viene la que estamos haciendo todos los días así que está buenísimo ni hablar ni hablar bueno muchísimas gracias y nos estaremos viendo por ahí Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1